en este corte, lo que dijo el presidente Abinader. El tema no tiene que ver en este caso con la honorabilidad. Por ejemplo, en el caso de las APP hay pocos proyectos porque también nosotros mandamos una ley para modificar. En el 2021 mandamos una ley para modificar la misma APP, que incluso perimió en el Congreso, porque se necesitaba agilizar los procesos. Entonces, en el tema de la eficientización del Estado, lo que se buscaba era integrar todo el sistema de compra y contrataciones porque esa parte también es una compra, es una contratación también. Pero ya se va a hacer de la mejor manera y aquí hay muchos funcionarios honestos. Apenas hay dos o tres que tienen, creo que dos casos que tienen, porque son casos que pueden determinar y también nosotros siempre estamos pensando en la eficiencia, en términos de costo. Bueno, ahí escuchamos lo que dijo el presidente Luis Abinader con relación a las críticas que generó la designación de Carlos Pimentel. Solo agregar a esa situación que precisamente con relación al párrafo que leíamos de la carta, o más bien del artículo que escribió Jeff Bezos, con relación a la realidad. A veces los gobiernos, creo que lo he escuchado de algunos políticos de aquí, ahora no recuerdo exactamente de quién, creo que el propio presidente Luis Abinader, que los gobiernos les va mejor con la prensa crítica, incluso con la oposición crítica, se evitan más errores. Porque, fíjense, que si cuando el partido de gobierno inició su primer periodo, en el 2020, y sometió una modificación a la ley de INAPA para designar a Wellington Arnold, si hubiese recibido la crítica y se le hace reflexionar, probablemente se hubiese evitado este ruido de Carlos Pimentel y muchos otros. Entonces, a veces, la gente se acostumbra, no, porque yo lo hice y me salió bien y vuelvo lo hago. No. Entonces, las circunstancias cambian y los contextos también. Lo mejor es acostumbrarse a respetar la ley desde el día uno. Y así se gobierna mejor, con mayor legitimidad, y se evitan situaciones de cuestionamiento como esta. Por ejemplo, por ahí tiene que venir la aprobación de la ley de la ley para la sustitución de los vacíos que se generen en los municipios, como el caso de La Vega. Veo que ya hay juristas que hablan de que la ley no es, no hay retroactividad de la ley y que no aplicaría para ese caso.